Con lo que me gustaba esta caricatura XD, bueno, hagamos que no me guste. La historia comienza con un tipo que va a la tumba de un amigo y encuentra este CD con el nombre Freaky Fred, entonces se lleva este CD a su casa para verlo. El CD era un capítulo de coraje, el perro cobarde y del cual su amigo era fanático. Comenzó como Freaky Fred, con Fred en el autobús y Muriel colocando esa colcha amarilla sobre la cama. Fred no estaba recitando su poema, aunque, de hecho, aparentemente no había audio coordinado con el vídeo. Coraje fue a la ventana y miró con ir a la distancia, entonces él comenzó a tener flashbacks, recuerdos. Todas esas cosas que siempre había tenido que soportar, todo el terror, todos los abusos, se vinieron abajo. Coraje estaba llorando en su estilo frenético, de mono animado mientras corría escaleras abajo al sótano. Empezó a rebuscar en un tronco, lanzando varios objetos, una máscara fea, una cabeza reducida, y otros objetos de coordinación con la firma de la serie, ese estilo inquietante, hasta que sacó una escopeta de dibujos animados de dos cañones, las lágrimas corrían por su rostro. Arrastró una cosa hasta arriba, se puso de pie, apuntando así a la puerta, puso su pata pequeña en el gatillo enorme. La música de aventura comenzó a sonar, sin embargo, el vídeo seguía sin efectos de sonido. Muriel corrió con entusiasmo a la planta baja, supuse que sonó el timbre, ya que no se podía oír nada, y abrió la puerta para recibir a su sobrino. Allí estaba Fred, con su amplia sonrisa y el pelo desordenado, viéndose tan extraño como siempre. Abrió la boca para hablar, miró hacia abajo y vio a Coraje allí de pie, temblando con una escopeta apuntando a su pecho. Una mirada de shock y miedo venció a Fred antes de que un disparo resonó en la casa. El tiro era lo único con sonido además de la música. Esperaba sólo un disparo, pero no. Fred tropezó hacia atrás, y la sangre comenzó a salir a chorros de su pecho, rociando todo en la casa. Fred cayó al suelo, muerto. Muriel comenzó a sollozar. Coraje miró horrorizado por lo que había hecho, y subió corriendo al cuarto de baño y se encerró con llave. En este punto, yo estaba un poco sorprendido. Esto era preocupante, incluso para Coraje. Para los próximos minutos, Coraje se sentó en el suelo, sollozando, con la piel salpicada de sangre. Entonces, las palabras empezaron a llegar a través de mis altavoces. Hola mi nuevo amigo. Coraje levantó la vista, miró a su alrededor, y no vio nada. Me llamo Fred. Coraje se levantó y dio la vuelta. Se acercó a la ventana, tratando de encontrar la procedencia de la voz. Muriel y Eustace se veían arrastrando el cuerpo a la camioneta, un rastro de sangre fluye detrás de ella. Muriel seguía llorando. Las voces que escuchas están en tu cabeza. Coraje se aleja de la ventana, mira la escopeta a su lado. El retorno de los flashbacks, todos los insultos, todas las veces que había arriesgado su vida para recibir ninguna recompensa, todas las cosas horribles que había visto. Todas las cosas que Eustace había hecho con él, incluso después de que él se había esforzado. Te digo, te dije, mi nombre es Fred. Coraje recogió el arma, equilibrando el barril en el alféizar de la ventana, apuntando así a la cabeza de Eustace. Y has sido muy... Coraje apretó el gatillo. En una fracción de segundo, la cabeza de Eustace explotó. Se dejó caer sobre el cuerpo de Fred. Malo. Muriel gritó en silencio. No hubo explosión de un tiro en esta ocasión, ya sea, el audio sigue apagado, a excepción del poema escalofriante. Como coraje se volvió el arma contra sí mismo, rápidamente tiré el enchufe del computador de la pared. Me puse de pie, paseando por la habitación, completamente perturbado. La nota de suicidio de mi amigo solo había dicho la palabra malo varias docenas de veces. Hola mi nuevo amigo. Salté. Debo de haber dejado los altavoces encendidos, y acababa de desenchufar el equipo. Si bien, el video debería apagarse, por lo que no tenía sentido. Regrese para apagar mis altavoces, pero estaban apagados. Me llamo Fred. Los había apagado después del primer disparo, mucho antes había comenzado a oír el poema. Las voces que escuchas están en tu cabeza. Esas voces estaban desde que empecé a ver el video. No puedo soportarlo más. Me estoy volviendo loco, creo que me he vuelto loco. No lo soporto más. Me voy ahora. Tuve que decirle a alguien, por lo que les estoy diciendo. Adiós, amigo mío, porque yo estaré muerto. Me estoy dando un tiro en la cabeza. Me alegro de que hayas leído todo lo que he dicho. Pero, ahora, tengo que hacer algo.